Y en la plenaria de este jueves, los diputados avalaron superar un veto del presidente Bukele para que en los próximos comicios las elecciones municipales sean por rostro. 64 votos fueron suficientes para superar el veto del Ejecutivo y que se apliquen las reformas al Código Electoral para que en 2021 se incorpore la fotografía de los candidatos a alcaldes en la papeleta electoral. Esta es la segunda ocasión que los congresistas superan un veto en el mandato del presidente Bukele. Es una facultad que nos da el 138 de la Constitución de la República, superar un veto y el que se pueda poner la foto del candidato alcalde representa una democracia más informada para el ciudadano elector. Muchas veces se esconden detrás de una bandera los candidatos. La medida no fue avalada por todas las fracciones. El mismo presidente de la Asamblea considera que no es viable la reforma. Las banderas van a pasar a un segundo o tercer término porque una persona con muchos recursos al final se va a volver a un macho sin dueño, incontrolable por parte del partido político. Entonces es mejor que ya no existan partidos políticos porque debilitan la institucionalidad partidaria. Desde que nosotros nos abstuvimos de votar y esperamos pues de que esta situación más adelante pueda generar un decreto en el que exista la participación en la papeleta de votación o la identificación en la papeleta de votación de los aspirantes aconsejales. El voto por rostro podría materializarse en 2021 pero la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia a quien el alcalde de San Miguel pide que esté del lado de los ciudadanos. Eso hace también reafirmar de que hay una apuesta a la modernidad y un avance a la democracia. Ahora si eso sale lo constitucional yo le pido a los magistrados de la sala también que se pongan del lado de la ciudadanía. No es lo mismo votar por una bandera sin saber quiénes se arropan en esa bandera que ver el rostro de la persona. El Ejecutivo vetó la reforma al considerar que se viola el principio de racionalidad en el gasto público por el aumento del costo de impresión, además de considerar que no se justificaba que el candidato a alcalde fuera el único de los miembros de la planilla de aspirantes reconocidos por los votantes. Tatiana Funes, Noticiero Hecho.